Hola a todos, bienvenidos al canal Tejidos Val. En esta ocasión les traigo este tutorial navideño de este pequeño Santa Claus. El gorrito se le puede quitar, o como en la muñequita anterior, también se lo pueden coser y usarlo para adornar alguna parte de su casa. Entonces pues vamos a comenzar ya con la lista de materiales y el tutorial. Los materiales que vamos a estar usando es hilaza 100% algodón en los colores rojo. Vamos a usar color piel, blanco, negro. Para el gorrito de nuestro Santa Claus yo estoy usando un rojo diferente al de su traje. Y para la barba y el pelo yo vamos a usar estambre 100% acrílico. Esto es importante que sea 100% acrílico para darle ese efecto que tiene. Vamos a usar un gancho de 2 milímetros, aguja para bordar y aguja lanera. Vamos a usar un marcador de puntos y ojitos de seguridad de 6 milímetros. Tijeras y vamos a usar un poquito de hilo dorado o bien, yo tengo este que es color mostaza o color oro. Pero de esto vamos a utilizar muy poquito, solo es para hacer el detalle de la hebilla de su cinturón. Entonces lo que tengan. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Para eso vamos a tomar nuestro hilo color negro y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Para la vuelta número 2 vamos a tejer un punto bajo. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y esto lo vamos a repetir otras 2 veces más. Tejemos un punto bajo. Y un aumento. Un punto bajo. Y un aumento. Al final tendremos 9 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. En el quinto vamos a realizar el detalle del pulgar. Para eso vamos a tomar lazada. Vamos a introducir en el punto. Sacamos. No hacemos nada. Volvemos a tomar lazada. Introducimos en el mismo punto. Sacamos. Y volvemos a tomar lazada. Introducimos en el mismo punto. Sacamos. Y ahora si cerramos todo. Este va a hacer el dedito de nuestro santa claus. Y terminamos haciendo 4 puntos bajos. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10. Y vamos a hacer el dedito de nuestro santa claus. Y vamos a hacer el dedito de nuestro santa claus. Y esto lo vamos a hacer otras dos veces. Dejemos un punto bajo. Y una disminución. Una última vez. Vamos a tejer un punto bajo. Y una disminución. Pero esta disminución. No la vamos a cerrar con. Con el. Hilo negro. Vamos a tomar nuestro. Hilo blanco. Y vamos a cerrar con. Hilo blanco. El hilo negro lo vamos a cortar. Y ahora si vamos a tejer. Vamos a tejer un punto bajo. En cada punto. Serían. Seis puntos bajos. Tenemos uno. Uno. Aquí puede ser un poquito complicado. Ya que es muy. Son muy poquitos puntos. Tenemos dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Y. El sexto. Lo vamos. A cerrar. Con color. Rojo. Tomamos nuestro hilo rojo. Y vamos a cerrar. Cortamos nuestro. Hilo blanco. Y ahora vamos a tejer la vuelta número. Seis. Haciendo. Un punto bajo. En cada punto. Pero tomando solo la hebra. Trasera. Antes de continuar. Vamos a. Ocultar estas hebras. Yo lo que hago es. Realizar un nudo. Tres. 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 Y hago lo mismo con. El color rojo y el blanco. Realizamos tres nudos. Tres. 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 Corto un poquito. Y esto lo. Metemos. Esto nos va a servir como relleno. Los bracitos no van a llevar relleno. Pero. Estas hebras ya nos ayudan. Entonces ahora si continuamos tejiendo. Un punto bajo. En cada punto tomando solo las hebras traseras. Tendremos dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Así es como nos va quedando nuestro brazo. Ahora de la ronda número siete. Ocho. Y nueve. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Van a hacer tres rondas más. De seis puntos bajos. Aquí ya terminé las tres vueltas. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar con un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado. Una cadena. Cortamos hebra larga. Para poder coser los bracitos al cuerpo. Y jalamos. Así es como nos queda. Un bracito. Haremos el segundo. De la misma forma. Y aquí. Donde nos quedaron estas. Barritas de la vuelta. Donde tejimos. Tomando solo la hebra trasera. Vamos a hacer. Con. Nuestro hilo blanco. Vamos a introducirlo aquí. Tejemos una cadena. Y en ese mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Y esto lo haremos por toda la vuelta. Van a ser seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. En este último punto tejemos. Otro. Serían. Siete. Y vamos a. Unir. Con un punto deslizado. Una cadena. Cortamos. Cortamos. Hilo. Jalamos. Y estos. Hilitos. Vamos a realizar. Aquí. Un. Uno. Y dos nudos. Y posteriormente vamos a introducir el gancho por. La parte de dentro del bracito. Y por ahí vamos a sacar. Los. Hilos. Para ocultarlos. Y lo que sobra lo vamos a cortar. Y lo que sobra lo vamos a cortar. Y esto los vamos a introducir aquí. Así es como nos queda nuestro bracito. Y ya tengo el segundo. Y ahora vamos a hacer las piernas. Hilo. Para las piernas usaremos. Hilo negro. Vamos a comenzar haciendo. Un anillo mágico. De seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cerramos nuestro anillo. Para la vuelta número dos vamos a tejer seis aumentos. Un aumento en cada punto. Lo haremos por toda la vuelta. Al final tendremos doce puntos bajos. En la vuelta número tres vamos a tejer cuatro puntos bajos. Cuatro. Tres. Cuatro puntos bajos. Y después vamos a tejer cuatro medios puntos altos. Dos. Tres. Cuatro. Y por último cuatro puntos bajos. Seguimos teniendo un total de doce puntos bajos. Para la vuelta número cuatro vamos a tejer cuatro puntos bajos. Un, dos, dos, tres, cuatro, y vamos a tejer dos disminuciones de medio punto alto. Y terminamos haciendo cuatro puntos bajos. Dos. Tres. Y cuatro. Aquí tenemos un total de diez puntos bajos. Para la vuelta número cinco y seis vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces haremos dos rondas más con diez puntos bajos. Aquí ya estoy terminando la vuelta número seis, el último punto. Lo vamos a cerrar con color blanco. Y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto en color blanco. Y ya estoy finalizando la vuelta número siete, el último punto lo vamos a cerrar con color rojo. Y vamos a cortar el hilo blanco. Ahora bien, la vuelta número ocho. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero tomando solo la hebra trasera. Tomamos solo la hebra trasera y realizamos un punto bajo en cada punto. Y esto lo haremos por toda esta vuelta, tomando solo la hebra trasera. Aquí ya terminé la vuelta número ocho. Vamos a aprovechar para rellenar un poquito para que no se haga más complicado al final. Tomamos nuestro relleno y vamos a rellenar. Vamos a empezar. Ahora, para la vuelta número nueve, diez y once vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces van a hacer tres rondas más de puntos bajos. Y ya finalicé hasta la ronda número once. Para la primera pierna lo que vamos a hacer es cerrar con un punto deslizado. Una vez que terminemos los puntos, vamos a dejar la hebra así, ya que nos va a servir para unir a la otra pierna. Ahora vamos a hacer este detalle en las barritas que nos quedaron. Aquí, estas barritas frontales con nuestro hilo blanco. Vamos a hacer este detalle en las barritas que nos quedaron en las barritas que nos quedaron en las barritas. En total van a hacer diez medios puntos altos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y estas hebritas las vamos a ocultar como hicimos con los bracitos. Ahora vamos a unir las piernitas para ir realizando el cuerpo. Es importante que donde tejimos las disminuciones, esta parte va a ser el frente. Miren, se alcanza a notar aquí que se forma una ligera curva. Esta es la parte que va a ir al frente, tiene que quedarnos así. En mi caso, donde yo terminé, está bien. Aquí voy a unir. Si a ustedes esta donde terminaron el punto les queda, no sé, aquí o por acá, van a tejer puntos bajos hasta llegar aquí. Miren, si doblamos nos tiene que quedar a la mitad viendo hacia el frente para poder unir las piernas y que nos queden parejitas y derechas. Entonces, para unirlas vamos a tejer dos cadenas y vamos a unir a la segunda pierna con un punto bajo. Verificamos que nos hayan quedado derechitas. Y este punto que tejimos lo vamos a marcar como nuestro primer punto, entonces ahí vamos a colocar nuestro marcador. Este sería nuestro primer punto, vamos a tejer nueve puntos más para tener los diez puntos de la primer pierna. Aquí ya hice los diez puntos bajos de la primer pierna. Donde tenemos las dos cadenas vamos a tejer un punto bajo en cada una. Una, dos, y vamos a realizar los diez puntos bajos de la segunda pierna. Ya que realizamos los diez puntos bajos en la segunda pierna, vamos a realizar un punto bajo en cada cadena. Así es como nos queda al final de esta ronda tendremos veinticuatro puntos bajos. Vamos a tejer dos rondas más de veinticuatro puntos bajos, es decir, un punto bajo en cada punto, que sería la ronda número trece y catorce. Aquí ya estoy finalizando la vuelta número catorce. El último punto lo vamos a cerrar con blanco. El hilo rojo no lo vamos a cortar, aquí lo vamos a dejar, y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto, y esto lo haremos por toda la vuelta número quince, teniendo veinticuatro puntos bajos al final. Aquí ya estoy finalizando la vuelta número quince, el último punto lo vamos a cerrar con negro. Y vamos a cortar el hilo blanco. Y ahora vamos a tejer tomando solo la hebra de atrás, tomando solo la hebra trasera. Vamos a tejer dos puntos bajos y una disminución. Y esto lo haremos por toda la vuelta número dieciséis, al final tendremos dieciocho puntos bajos. Para la vuelta número diecisiete, vamos a tejer un punto bajo en cada punto, al final tendremos dieciocho puntos bajos. Nuestro último punto de la ronda diecisiete, lo vamos a cerrar con rojo. Y vamos a cortar el hilo blanco. Y ahora vamos a tejer, bueno antes vamos a rellenar. Ya que rellenamos, vamos a tejer tres vueltas más en color rojo, tejiendo un punto bajo en cada punto, entonces vamos a tejer la vuelta número dieciocho, diecinueve y veinte de dieciocho puntos bajos. Y aquí ya terminé la vuelta número veinte y antes de continuar vamos a bordar el detalle de la hebilla de su cinturón. Para eso vamos a ocupar nuestra aguja lanera y yo estoy usando este cordoncito dorado. La hebilla del cinturón tiene que ir al centro, en esta parte, entonces vamos a centrar así. Y aquí donde finalizamos la segunda vuelta de negro, vamos a meter la aguja, un punto abajo, vamos a meter y vamos a sacar con dos puntos de separación. Vamos a meter la aguja aquí, donde la habíamos sacado y la vamos a sacar aquí. Un punto arriba de donde hicimos este. Vamos a meter la aguja aquí, donde iniciamos. Y la vamos a sacar de este lado. Para ir formando el rectángulo. Y ya por último, la vamos a meter aquí. Y así es como tendríamos lista la hebilla. Estos hilitos los vamos a ocultar. Yo lo que hago es realizar tres nuditos para que quede bien fijo. Y después esto lo cortamos. Y estas hebritas las metemos dentro. Y listo. Para la vuelta número 21, vamos a tejer un punto bajo. Y una disminución. Y esto lo vamos a realizar por toda la vuelta 21 y al final tendremos 12 puntos bajos haciendo un punto bajo. Y una disminución. Para la vuelta número 22, vamos a tejer un punto bajo en cada punto haciendo los 12 puntos bajos. Y ya que terminamos la ronda 22, vamos a terminar de rellenar el cuerpecito. Para la ronda número 23, vamos a tejer dos puntos bajos. Y una disminución. Esto lo vamos a hacer otras dos veces más y al final nos quedarán 9 puntos bajos. Finalizando la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena y vamos a cortar hebra larga para después coser la cabeza. Así es como nos queda el cuerpo. Tenemos los brazos. Tenemos los brazos. Y vamos a hacer el detalle de aquí. Vamos a colocarnos en la parte de atrás, en el centro tomando la barrita frontal que nos quedó de la ronda número 16. de la ronda número 16 con hilo blanco. Vamos a tejer dos cadenas. Y en este mismo punto vamos a tejer un medio punto alto. en el siguiente punto un medio punto alto en el siguiente punto otro medio punto alto y en el otro un aumento de medio punto alto y esto lo haremos por toda la vuelta haremos tres puntos bajos un aumento, tres puntos bajos un aumento hasta terminar vamos a terminar vamos a terminar tejiendo un medio punto alto en el último punto que nos queda vamos a cerrar con un punto deslizado hacemos una cadena cortamos y este hilo lo vamos a ocultar y entonces ya tendríamos listo el cuerpo ahora vamos a realizar la cabeza vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de seis puntos bajos en la ronda número 2 vamos a tejer un aumento en cada punto al final vamos a tener 12 puntos bajos para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento por toda la vuelta al final tendremos 18 puntos bajos en la número 4 vamos a tejer dos puntos bajos un aumento y al final tendremos 24 puntos bajos para la ronda número 5 vamos a tejer tres puntos bajos y un aumento por toda la vuelta y al final tendremos 30 puntos bajos para la vuelta número 6 vamos a tejer cuatro puntos bajos y un aumento y al final tendremos 36 puntos bajos ahora bien ahora bien de la ronda número 7 a la número 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto en total van a hacer siete vueltas en total van a hacer siete vueltas más tejiendo un punto bajo en cada punto aquí ya finalice hasta la vuelta número 13 ahora vamos a colocar los ojitos de seguridad estos van a ir entre la ronda nueve y diez seis siete ocho nueve y diez y aproximadamente con uno dos tres cinco puntos de separación vamos a colocar el segundo vamos a colocar la contraparte con hilo blanco del que hemos estado usando vamos a tejer sus cejitas van a ir en la ronda número tres cuatro cinco seis en la ronda número siete a la altura del ojito vamos a sacar la aguja tiene que quedar en diagonal y vamos a hacer lo mismo del otro lado con aproximadamente dos puntos de separación así nos deben de quedar las cejas y ahora vamos a abordarle una pequeña nariz bueno aquí en las cejas le di otra otra puntada para que quedaran un poco más gruesa y ahora sí vamos a abordar la nariz va a ser entre la ronda diez y once justo en medio de los ojos y yo le estoy haciendo de dos puntos dos puntos de separación y aquí vamos a pasar unas tres o cuatro veces dependiendo que tan gruesa la queramos ok y yo le voy a dar una última y listo así es como nos queda la nariz vamos a continuar tejiendo para cerrar la cabeza entonces en la ronda número 14 vamos a tejer cuatro puntos bajos y una disminución esto lo vamos a repetir por toda la vuelta y al final nos quedarán 24 puntos bajos para la vuelta número 16 vamos a tejer dos puntos bajos y una disminución esto lo hacemos por toda la vuelta y al final tendremos 18 puntos bajos aquí podemos comenzar a rellenar ancestors y los para la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo y en el siguiente una disminución esto lo haremos por toda la vuelta y al final tendremos un total de 12 puntos bajos una vez que tenemos los 12 puntos bajos vamos a terminar de rellenar la cabeza ya que rellenamos bien la cabeza vamos a cortar y lo dejando una hebra larga vamos a jalar y ahora es este huequito lo vamos a cerrar con nuestra aguja lanera tomando solo las hebras delanteras y vamos a pasar de esta manera por cada una de las hebras una vez que ya pasamos por todas vamos a jalar vamos a meter la aguja aquí donde salió donde terminamos vamos a introducir la aguja vamos a sacar del otro lado y aquí vamos a realizar nuestro remate y ahora sí vamos a ocultar nuestra hebra y cortamos listo así es como nos queda nuestra cabecita lista tenemos el cuerpo y los brazos con esta hebra que dejamos larga en el cuerpo vamos a coser la cabecita centrando la bien y vamos a ir tomando un punto del cuerpo y un punto de la cabeza alrededor para que quede bien fija y los brazos vamos a hacer que el dedo quede viendo hacia enfrente y esto nos vamos a hacer que el dedo quede una vuelta en la segunda ronda contando del cuello hacia abajo entonces tenemos una y en la segunda vamos a colocar el bracito el otro el otro bracito del otro lado así nos va quedando nuestro santa claus ahora vamos a realizar el pelo para eso vamos a usar hilo 100% acrílico aquí yo ya avance tejí un anillo mágico de 6 puntos bajos para la segunda vuelta tejí un aumento en cada punto al final tuve 12 puntos bajos para la tercera vuelta un punto bajo y un aumento por toda la vuelta al final 18 puntos bajos y para la cuarta vuelta tejidos puntos bajos y un aumento y al final nos quedan 24 puntos bajos para la ronda número 5 vamos a tejer un medio punto alto en cada punto y esto lo haremos por toda la vuelta al final tendremos 24 medios puntos altos vamos a tejer tres vueltas más de medios puntos altos que sería la vuelta número 6 7 y 8 una vez que terminamos vamos a cerrar con un punto deslizado una cadena vamos a cortar y así es como nos debe de quedar nuestro pelo una especie de gorrito olvide mencionarles que es importante que el estambre sea más grueso que la hilaza si se dan cuenta es más grueso pero yo tejí ambos con el mismo gancho de 2 milímetros así es como se ve nuestro amigurumi con el cabellito ahora vamos a hacer su bigote y su barba para realizar el bigote vamos a seguir usando el estambre vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos de 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 5 y 7 vamos a jalar y vamos a cortar hebra y no vamos a cerrar el anillo mágico lo que vamos a hacer es jalar así para que nos quede y este huequito que nos queda nos va a servir para simular su boca y este se lo vamos a colocar de esta forma abajo de la nariz y lo vamos a fijar con alfileres y para la barba vamos a tejer cadenas la cantidad de cadenas la cantidad de cadenas necesarias para pasar abajo del bigotito y llegar al pelo y del otro lado así se tiene que ver en mi caso son 16 cadenas y una vez que está listo vamos a cortar ahora lo que vamos a hacer es cortar tiritas de estambre de aproximadamente unos 12 centímetros y vamos a cortar el número de tiras de acuerdo a la cantidad de cadenas que tenemos por ejemplo yo tengo 16 cadenas entonces voy a cortar 16 tiras si ustedes tienen no sé 10 cadenas van a cortar 10 tiras si tienen 20 cadenas pues 20 tiras ya que tenemos nuestras tiras ahora lo que vamos a hacer es tomar una y la vamos a doblar a la mitad vamos a tomar nuestra tira de cadenas y en la primer cadena vamos a introducir nuestro gancho vamos a pasar aquí y vamos a hacer esto y vamos a pasar los hilitos en este huequito que se forma y jalamos y esto lo vamos a realizar en todas las cadenas ya que tenemos listo se tiene que ver así a lo mejor unas cebritas les quedaron más largas que otras pero eso no hay mucho problema al final lo vamos a ajustar y bueno se va viendo de esta forma pero no se va a quedar así con un cepillo que tengan vamos a cepillar si ustedes tienen uno especial para esto pues con ese y si no pues y hay que usar nuestra imaginación como yo estoy usando uno de mis cepillos tiene las cerdas un poco duras entonces eso es importante porque si son muy blanditas pues no nos va a servir entonces lo que vamos a hacer es cepillar y como ven va saliendo así como estos pelitos esta pelucita del estambre y es lo que queremos para que de ese efecto como peludito a la barba una vez que ya cepillamos tiene que verse más o menos así yo también cepillé un poquito su bigote y su pelo y ahora sí vamos a coser o pegar la barba de esta forma el pelo y el bigote y al final le vamos a dar la forma a la barba cortando aquí así es como se va viendo nuestro santa claus ya nada más al final le vamos a a dar la forma a la barba dependiendo como la queramos ya sea redonda o un poco como en triángulo pero eso lo vamos a dejar al final ahorita vamos a realizar el gorrito con hilo rojo vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos el anillo mágico y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado vamos a tejer 2 cadenas y en este mismo punto vamos a tejer un medio punto alto y vamos a tejer un medio punto alto en cada punto y esto lo vamos a repetir en la ronda número 2 3 y 4 para la vuelta número 5 vamos a subir con 2 cadenas y vamos a tejer un punto bajo y un aumento y lo hacemos dos veces más un punto bajo un aumento un punto bajo un punto bajo y un aumento todas las vueltas las vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a subir con 2 cadenas para la vuelta 6 y 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto ya terminé las dos vueltas y dije puntos bajos no son medios puntos altos todo el gorrito va a estar tejido con medio punto alto entonces para la vuelta número 7 vamos a subir con 2 cadenas y vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento de medio punto alto y al final tendremos 12 puntos bajos cerramos con un punto deslizado para la vuelta número 8 y 9 vamos a tejer un medio punto alto en cada punto para la vuelta número 10 vamos a tejer 3 puntos bajos 3 medios puntos altos perdón y un aumento al final de esta vuelta vamos a tener un total de 15 medio punto alto y para la vuelta número 11 y 12 vamos a tejer un medio punto alto en cada punto en la siguiente vuelta vamos a tejer 4 medios puntos altos y en el siguiente un aumento esto lo haremos por toda la vuelta al final tendremos 18 puntos bajos y al final vamos a tener un total de 24 medio punto alto y en el siguiente un aumento en la ronda número 16 vamos a tejer un medio punto alto en cada punto en la ronda número 16 vamos a tejer un medio punto alto en cada punto y eso lo haremos por toda la vuelta para la vuelta número 17 vamos a tejer 3 medios puntos altos y un aumento y un aumento esto lo hacemos por toda la vuelta al final vamos a tener 30 puntos bajos y en la vuelta número 18 vamos a tejer un medio punto alto en cada punto teniendo un total de 36 medios puntos altos y en la vuelta número 20 vamos a tejer un medio punto alto en cada punto teniendo un total de 36 medios puntos altos y en la vuelta número 20 vamos a tejer un medio punto alto en cada punto en esta vuelta vamos a tejer 5 medios puntos altos 2 3 4 y 5 y en el siguiente un aumento esto lo vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a hacer una última vuelta tejiendo un medio punto alto en cada punto al final tendremos un total de 42 medios puntos altos y el último punto lo vamos a cerrar con color blanco y el rojo lo vamos a cortar entonces ahora si cerramos con punto deslizado hacemos las dos cadenas y vamos a tejer un medio punto alto en cada punto teniendo 42 medios puntos altos al final para nuestra penúltima vuelta vamos a trabajar en relieve el primer punto lo vamos a tomar de esta forma como comúnmente tejemos tomando estas barritas pero no lo haremos así tomaremos así y vamos a tejer nuestro medio punto alto el siguiente no lo vamos a tomar así vamos a meter el gancho por adentro y así nos va quedando y vamos a ir intercalando el siguiente punto lo tomamos por enfrente y la siguiente por atrás y esto lo haremos por toda la vuelta y así nos vamos a meter a hacer un medio punto alto en cada punto y así nos vamos a meter la vuelta y así nos vamos a meter la vuelta y así nos va a meter la vuelta Y ahora sí, la última vuelta lo vamos a tejer en punto bajo, haciendo un punto bajo en cada punto. Vamos a cerrar con punto deslizado, hacemos una cadena, cortamos hebra y esta la vamos a ocultar. Y así es como tenemos nuestro gorro. Vamos a colocar un pompón en el inicio, yo aquí ya coloqué silicón frío, se lo vamos a pegar. Hay que esperar un rato en lo que seca el silicón. Ya por último, vamos a darle la forma a la barba de nuestro Santa Claus. Vamos a ir cortando. Esto puede resultar un poco tedioso, pero la verdad es que a mí me encantó el resultado. Y una vez que ya la tenemos lista, vamos a hacer una última cepillada, solo para acomodar. Colocamos su gorrito. Aquí podemos coserle un poquito, hacerle un puntito o ponerle una gotita de silicón y pegarlo para que se quede de esta forma. Y listo. Así es como nos queda nuestro Santa Claus. Todo el exceso que, el excedente, perdón, que le quitamos a la barba, lo podemos utilizar en algún otro proyecto como relleno. Entonces no vamos a desperdiciar nada de material. Y pues este fue el último tutorial navideño. Espero que les haya gustado. Las invito a suscribirse, como podrán darse cuenta apenas voy empezando. Y ya tengo en mente más tutoriales. Entonces suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Y también comentenme qué otro tutorial les gustaría ver. Las invito a que me sigan en mis redes sociales, se las dejo en la cajita de descripción. Y ahí podrán ver algunos de mis trabajos que he realizado con patrones de otras diseñadoras. Muchas gracias.